Vamos a bailar sin timinera de mi buen amigo, Jorge Tosquiz, disculpa los chupetones. Hoy es el sabor, ándale, ándale, eh, ah, eh, ah, una llena de cotorrazos, perrones. Crazy, homies, 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 hasta Tapa Guerrero, ese famosísimo chamacón, luego de la máquina de los éxitos. Chavalitos, locos, locos, y los niños, Crazy. Primos del Callejón, esa famosísima pequeña, y el famosísimo Víctor. Véngase para mi compadre, Víctor, toda la gente de Pascaldita la Vella. Véngase para la famosísima Loli, Daico. ¡Publicidades! ¡Publicidades, monarca! Allá en la ciudad de Nueva York, toda la central de la Cuyah. ¡Y que bailen las luces! ¡Toda la banda de Toluquita la Vella! ¡Niños fantasmas! ¡Angelitas for heaven! ¡Una lluvia de cotorrazos! ¡Todos los chicos! ¡Chico de la noche! ¡Ese famosísimo Smoking Chavito! ¡Ese famosísimo Chapulín! ¡Sintín! ¡Mi nena! ¡Grupo los Chupetones! ¡Végase para el barrio más pesado! ¡Todos los Toñitos 18! ¡Lapa Quirnero! ¡Crazy! ¡Homis, homis, homis! ¡El famosísimo Chamacón! ¡Homis, homis, homis! ¡Homis, homis! ¡Homis, homis, homis! ¡Homis, homis! ¡Homis! ¡Homis, homis! Hoy es el sabor. ¡Chato! ¡Récord! ¡Homis, homis! Toda la gente de Xochitl, del sabor Venganse para la famosísima Lucía Y todos los traviesotes Vagabundas, todas las vagabundas sonideras Venganse para la famosísima Esa famosísima Pique Se llama Nena Sonido Manhattan Javier Barbosa Venganse para el sonido master Juanito Lapos San Pablito Topa Vengase para todos los niños fantasmas Ese famosísimo Ese famosísimo Guasón Y todos los niños fantasmas En la lengua Sin ti mi nena Filmaciones Monarca Sonido Monarca Tlapa Guerrero Vengase para el sonido Fandoche Toda la gente de Facebook Vengase para la niña Chivo Villanos del sabor Ese Chuy Díaz Producciones del villano Policidades Junior Policidades Junior Y la niña Yanet Hoy es el sabor Toda la gente de Toluquita La Vega Vengase un saludo Todos los niños fantasmas Angelitas Monarca Angelitas Bonievi Toda la banda Ortega Chicos Están Todos los Crazy Homies Sonido Roosevelt Toda la gente de Tlapa Vengase para los infamosos Del barrio Si señor Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más No les decimos adiós Sino que hasta la próxima Mil gracias